Un mundo sin drogas. Venezuela dice no a las drogas. Britain says no to drugs. Panamá dice no a las drogas. The Caribbean says no to drugs. Perú dice no a las drogas. Italia dice no a las drogas. Colombia le dice no a las drogas. Israel haim blizamim. Polska muzimie narcoticom. México dice no a las drogas. Necesitamos unirnos para lograr un mundo sin drogas.